Hola, ¿qué tal? Yo soy María Arbizú, bienvenidos a nuestro segundo programa Hogar de Noticias TV. ¿Qué tal? Yo soy Eddy, el galán de la noticia, y les presentaremos la información más importante de Matehuala, México y el mundo. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río, y a aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. María, ¿qué crees? El día de hoy tenemos una sorpresa para todos nuestros seguidores, pues estaremos regalando boletos para el bailazo de calibre 50. ¿No es todo? ¡Guau! ¡Qué padre! Oye, ¿y cómo le hago para hablar de mí? ¿Quieren saber cómo? Ustedes también. Los invitamos a que se queden hasta el final de nuestro programa. En los últimos días se ha publicado en la red social Facebook una página llamada, disculpe usted la palabra, las chicas más putas de Matehuala, denigrando así a nuestras mujeres de una manera vil y cobarde. Ante todo esto, nos dimos a la tarea de buscar al dueño de las páginas chicos y chicas más guapos de Matehuala, para que nos explicaran si él tuvo algo que ver con esto. A ver, dinos la verdad. ¿Tú hiciste esa página? No. Por lo pronto, la página ya ha sido denunciada y usted ya no la va a poder encontrar. Pero no se preocupe, si a usted le urge encontrar chicas de la vida galante, le dejo el número de vecina aquí abajo. Inician pláticas en el módulo del Conciencia Bus. La semana pasada llegó a Matehuala el llamado Conciencia Bus. El ambiente de este módulo recrea las instalaciones de un bar e incluye la transmisión de un video de un grupo de muchachos que consumen bebidas etílicas. En otras palabras, se ponen una pelota. Luego a la salida, le son colocados a los asistentes unos gogles. Estos se hacen llamar visión fatal, ya que distorsionan la forma de ver. El efecto que causan dichos lentes es la simulación de un estado de piedad. Este módulo fue instalado gracias a la coordinación del Instituto Potosino de la Juventud, que dirige José Carlos Gaspar aquí en Matehuala. Excelente iniciativa, Carlitos. A ver cuándo nos echamos unas chelas para festejar. Les dejamos para todos ustedes el reportaje. El nombre es Ricky Luis Patlamilla. Mi nombre es Ricky Luis. Todos me conocen como por el señor Zancudo, porque ahora sí que yo trabajo, soy zanquero, estoy aprendiendo malabar y toda esa onda. Nosotros nos quedamos aquí porque el esposo estaba chido, la gente no nos dijo nada y pues, qué chido. Está bien chido porque nos hemos quedado, nos han tratado bien chido la gente, nos hablan chido. No se sacan de cuadro porque no tenemos, no hacemos iris, más bien, no somos de problemas ni esas cosas. Y la de aquí, sí, la neta sí. No, más bien, con que no se han metido con nosotros, pues tampoco nos han dicho nada y así todo chido pasa. Jugamos con los niños y aquí bien relax. Matehuala nos ha tratado muy bien. Este es el tamaño de la casa. Ya recogimos. Hasta eso, las condiciones no son acá. Está chido porque no sufrimos de hambre ni de sed ni nada. Está muy bien chido. Está bien cómodo el cantón. Ponemos cobijas, no pasamos frío. A veces nada más pasamos un poco de calor, pero ya no salimos y todo bien relax. Que el rol, la neta, está bien chido, la neta. Si algún día se puede dar un rol, el rol está bien bueno. Aprendes demasiadas cosas, aprendes de la gente también. Les puedes enseñar a la gente. Como yo también hago un show, les mostramos el show y está chido. Hace lo que te gusta. Conoces demasiados lugares, demasiada gente. Les agradecemos a los niños de acá de que, pues, ne, niños, hagan algo chido. No fumen, no acá. Hacia la música, toquen un instrumento, jueguen con algún malabar, hagan algo chido, la neta. Hoy es un día de sol, alegría, yo canto desde mi corazón. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. En Italia, una monja se convirtió en la sensación de internet. Todo esto después de dejar asombrados a los jueces de un programa de talentos. ¡Ah, talento! La religiosa Cristina interpretó una canción de Alicia Kish. Pero no le cuento más, mire usted. María, pues ha llegado el momento de que se entienden cómo se pueden ganar los boletos para que asistan a disfrutar el concierto de Calibre 50. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¡Muy fácil! Únicamente tienen que dejar su nombre completo, compartir este video y listo. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Cómo extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este, nuestro segundo programa, Hogarrio Noticias TV. Esperamos y lo hayan disfrutado Y recuerden, ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario Me gusta la primavera porque hay muchos pájaros y ya hay tiempo de calor Y también el agua para nadar Porque se dan los nopales también Porque ya va a ser Semana Santa Todo me gusta de la primavera Amén 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 ¡Gracias!